Me miraste y temblé, 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 con tus ojos conecté Temblé, temblé, suavecito al oído fue que yo te pregunté Dime cómo, cuándo y dónde vayó y yo te vuelvo a ver Toda la vida yo te busqué, fue la suerte que te encontré Enchulado el mundo fuerte, me enamoré, me enamoré Toda la vida yo te busqué, fue la suerte que te encontré Enchulado el mundo fuerte, me enamoré, me enamoré ¿Cómo te llaman, mimita linda? ¿Cómo te llaman, cosita buena? No te conozco pero sé que esta vez la pegué, ya la ané Tú lo sientes y yo también, una vibra chévere No le pongas freno que no pagaré, no te quites, dale, dale Instant, instantáneo, me me miro y no lo he mezclado ni de frente Instant, instantáneo, se pegó, me dijo dale, dale, buena suerte Suavecito al oído fue que yo te pregunté Dime cómo, cuándo y dónde vayó y yo te vuelvo a ver Toda la vida yo te busqué, fue la suerte que te encontré Enchulado el mundo fuerte, me enamoré, me enamoré Toda la vida yo te busqué, fue la suerte que te encontré Enchulado el mundo fuerte, me enamoré, me enamoré Toda la vida yo te busqué, fue la suerte que te encontré Enchulado el mundo fuerte, me enamoré, me enamoré Toda la vida yo te busqué, fue la suerte que te encontré Enchulado el mundo fuerte, me enamoré, me enamoré Como te llamo, mi mamita linda Como te llamo, mi mamita linda Como te llamo, mi mamita linda Me miraste y terminé, temblé, temblé Con tus ojos conecté, temblé, temblé Toda la vida yo te busqué, fue la suerte que te encontré Enchulado el mundo fuerte, me enamoré, me enamoré Toda la vida yo te busqué, fue la suerte que te encontré Enchulado el mundo fuerte, me enamoré, me enamoré Como te llamo, mi mamita linda Toda la vida yo te busqué, fue la suerte que te encontré Enchulado el mundo fuerte, me enamoré, me enamoré Toda la vida yo te busqué, fue la suerte que te encontré Enchulado el mundo fuerte, me enamoré, me enamoré